Capítulo 42 He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Sedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Sordos oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga, restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob el botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Capítulo 43 Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse. Fenecen, como Babilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y por probio a Israel. Capítulo 44 Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, Yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, A Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene, y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, Oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, Líbrame, porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cosí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuelvete a mí, porque yo te redimí. Cantadlo, ores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sólo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado.